Y ahora os voy a presentar a la siguiente ponente, de hecho yo la empecé a seguir hace tiempo y tiene esa naturalidad y esa expresividad que genera magnetismo, no pasa desapercibida. Ella es mentora de relaciones y experta en networking social. Ayuda a sanar la dependencia emocional y también a liderar tus relaciones con autenticidad. ¿Para qué? Bueno, pues para encontrar una pareja con la que sentir paz y disfrutar de una vida consciente y feliz. Ella se denomina como mentora de relaciones y mentora de networking. Su nombre es Joana Ferrero y ¿de qué va a hablar? Pues va a hablar de cómo dejar la dependencia emocional y encontrar una pareja importante, sana. Aquí está Joana, bienvenida. Hola. Hola. Qué ilusión. Qué ganas. Igualmente, venga, todo el escenario para ti. Bueno, tengo que mirar. ¿Dónde? Aquí. Estupendo para que yo me sitúe, porque claro, con tanta cámara, con tanta gente. Bueno, lo primero, lo primero, lo primero, quiero ir al grano y que os llevéis un montón de valor. O sea que por favor permanecer atentos. Se habla muchísimo de la dependencia emocional, de las relaciones sanas y muchas veces no sabemos ni cómo dejar esto. Y hay mucha gente que dice, no, no, yo no tengo nada de dependencia emocional. Hasta que de repente llega una persona o de repente te dicen lo que es y de repente dices, ostras, es que a lo mejor tengo dependencia emocional de este ligue que acabo de conocer o de mis padres o del trabajo. Bueno, sea como sea, os voy a dar un montón de tips para que en un plis sepas el paso a paso para dejar la dependencia emocional y vivir una relación sana. Lo primero que voy a hacer es contarte una anécdota. Hace algunos años, en mi segunda adolescencia, después de separarme, bueno, pues estaba conociendo a una persona y todo iba bien, pero la comunicación era inestable. Así que de vez en cuando, cuando esa persona no escribía, a mí me entraba una especie de ansiedad, como si esa persona me fuera a abandonar. Y entonces había una amiga con la que estaba pasando las vacaciones que me decía, Joana, pero hombre, no te puede pasar eso. Tú que eres una persona súper formada, súper centrada, súper equilibrada, ¿cómo puede ser que te pase esto? Con los años, yo evidentemente trabajé en mí y entonces esto ya no me pasa. De hecho, por eso he desarrollado un paso a paso para que a nadie le pase. Pero a esta persona con el tiempo le pasó. En la segunda adolescencia, esta parte de cuando tienes una ruptura y vuelves a empezar, después de pasar el duelo y pasar una etapa donde tú te dedicas a ti, muchas veces cuando conocemos a alguien, de repente salen un montón de heridas de nuestra infancia. Y es que, parte de lo que somos, esa parte de ego, de niño herido, lo tenemos todos, todos estamos un poco traumatizados. Pero si no hacemos nada, repetimos la misma situación una y otra vez. Y puede ser con la pareja, puede ser con la familia o puede ser con un amigo o con una amiga. Así que voy a contaros realmente qué es necesario para dejar esta parte de sufrir de ansiedad, de por qué no me escribe, o por qué me siento rechazada, o por qué siento que esto es una injusticia, que al final las heridas se pueden resumir en no me quieren, como espero que me quieran. Quedaros con esta idea. Así que os voy a dar un paso a paso para que la dependencia emocional salga de vuestra vida y conectéis desde el amor, desde no esperar nada del otro y a la vez todo. De tal manera que vivas una relación mucho más equilibrada, mucho más sana, desde tu amor hacia el otro. Y si no, no pasa nada. Hay abundancia de personas que te pueden dar aquello que tú quieres, pero si trabajas primero en ti. Seguro que has oído un montón de veces esto de que el amor viene primero de dentro hacia afuera. Pero por mucho que lo oímos, muchas veces no hacemos nada para trabajar en ello. Y si te digo que parte de este amor propio o de autoestima que tanto se habla, tiene que ver con tomar acción, conseguir los resultados que te planteas, pero también, evidentemente, cuidar de ti. Así que para sanar la dependencia emocional vamos a tener que conocernos, es decir, qué es importante para ti, qué sueños quieres realizar, y que nada te pare para ello, y si es en buena compañía, pues muchísimo mejor. La segunda, o el segundo paso será, quiérete, háblate bien, respétate, date amor, pero sobre todo, cuídate. Esta parte de darse amor de verdad. El tercer paso sería, créate una vida bonita, con amigos que aporten, con espacios que realmente te gusten, donde estés rodeado de belleza o de naturaleza o de deporte, lo que sea para ti importante. El cuarto paso sería decir no. Cuando dices no a otro, te dices sí a ti. O cuando dices mucho sí, por favor, empieza a decir no. O cuando dices mucho no, empieza a decir sí. Tú sabes lo que tienes que hacer. El quinto paso es, deja de ser una niña buena, o un niño bueno. Sí, porque tenemos un montón de lealtades ciegas, y lo que hacemos es, bueno, venga, me adapto con tal de que el otro esté contento. Bueno, venga, hago esto por mi padre, hago esto por mi pareja, hago esto, hago, hago, hago. ¿Y tú dónde quedas? Por favor, es una parte importantísima. Saca tu parte salvaje y sé lo que tú quieres ser. Evidentemente, cuando tú quieras ser un niño o una niña buena, está bien, pero no siempre actúes desde ese rol. Expresa tus deseos, tus preocupaciones y tus sentimientos, de verdad. Deja ese miedo a, ostras, es que me van a dejar como yo realmente diga lo que quiero decir. ¿Te suena, verdad? El sexto paso será, establece límites. Sí, porque muchas veces el ser asertivo y decir, no, esto no me apetece, o esto no va conmigo, y demás, te hace muchísimo más interesante. Y ya que estamos hablando, en esta parte de segunda adolescencia, donde se desarrolla de manera muy activa la dependencia emocional, me refiero a segunda adolescencia, cuando nos separamos, o cuando hemos estado casados y de repente a los 40 empezamos a ligar de nuevo, pues en esta segunda adolescencia muchas veces hay como mucho miedo a decir, oye, esto sí y esto no. Y puedes decirlo de manera cariñosa y con mucho amor, pero diciendo, mira, esto para mí es importante. Y eso te va a hacer súper atractivo o súper atractiva. Ahora, el séptimo paso será, confía en ti. No somos conscientes que cuando sanamos parte de nuestras heridas y nuestros patrones, de repente te quieres más, ¿y qué pasa? Que tu actitud cambia. No es lo mismo que yo venga aquí así, que yo venga así, con alegría, expresando con seguridad. Esta actitud se trabaja. Y esa actitud es la que tienes que sacar tú. Esa actitud se basa en la confianza y en la seguridad. Y eso también se trabaja metiendo nueva información. El octavo paso sería, no vayas rápido. Tu ego siempre va a querer que vayas rápido. Tener las cosas como tú quieres y sobre todo controlar. Déjalo aparte. Y el noveno paso sería, fórmate para conseguir lo que quieras. Muchas de las cosas que fallan hoy en día en tu vida, en este caso en las relaciones, si estás teniendo relaciones tóxicas o eligiendo personas no disponibles o te sientes bloqueado o bloqueada, es porque te falta información. Así que te animo a que te formes. Porque cuando metemos nuevo conocimiento, creamos nuevas redes neuronales. Eso es lo que se llama la neuroplasticidad. ¿Y entonces qué pasa? Tenemos nuevos pensamientos porque creamos nuevas creencias y entonces tenemos nuevas emociones que crean nuevas acciones. Imagínate lo importante que es meter nueva información en tu mente. Sin formación no hay nuevas habilidades en tu vida y por tanto no hay nuevas creencias. Y vas a hacer lo mismo una y otra vez. Por eso hay mucha gente que me dice, es que se me repite la misma historia. Ostras, fórmate, por favor, fórmate, sal de tu zona de confort, toma acción y haz cosas diferentes. Formación, acción y salir de tu zona de confort. Y te llevará de cabeza a una relación sana, llena de respeto, de amor y de complicidad. Y ahora te voy a hacer un regalo. Si no sabes por dónde empezar, si dices, ostras, yo quiero saber más de Joana, si yo quiero que me cuente más sobre cómo tener relaciones sanas después de este pequeño aperitivo, te animo a que me sigas en Instagram en joanaferrerosocías o van a poner ahora aquí las cartas de mentalidad. Te voy a regalar las cartas de mentalidad. Y además te voy a regalar un audio donde te explico todo esto de manera más profunda y sobre todo con un plan de acción. Así que aprovecha este regalo para crecer y para florecer en el amor. Gracias de corazón y mucho, mucho amor, que es lo que mereces. Mucho, mucho amor para ti también, Joana. Gracias. Qué energía más bonita tienes. Nos conocimos personalmente y me ha encantado conocerte personalmente. Muchas gracias por venir a Plato. Gracias.